¿Estás segura que el atajo es por aquí? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Ese es el atajo? Conozco un atajo cuando veo uno. ¡Ahí está! Xena, ¿no creu que esto sea un atajo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Este sí que fue un atajo. Bueno, al menos yo... ¡Oye! ¡Mira! Creo que conozco esa manada. Yo también. ¡Es Ali! ¡Ali regresó! ¡Vamos a verla! Quisiera que tuviéramos un atajo. Hoy presentamos el falso cuello largo valiente. ¡Ali! ¡Allá está! ¡Ali! ¡Pie pequeño! ¡Cera! ¡Ali, me alegra que regresaras! Te extrañé muchísimo. Yo también te extrañé, Ali. Ha pasado tiempo. Así es. Y bien, ¿cómo has estado? ¿Quieres jugar a salpicar? ¿A ocultarse? ¿A la semilla puntiaguda? Solo dilo y jugaremos. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Ven! ¡Ali! ¡Ali! ¡Oye, Ali! ¿No vendrás? ¡Oye, Ali! De hecho, tengo un nuevo amigo con quien jugar. No hay problema. ¿Puede venir también? No creo que Red quiera. ¿No quiere jugar? ¿Quién es ese tal Red? Yo soy Red. Pues yo soy Cera. Y él es Pie Pequeño. Somos viejos amigos de Ali. Diles. Red es muy valiente. Pero no quiere jugar con niños que no conoce. Eso no suena muy valiente. ¡Oh, sí, Cuello Pequeño! Me llamo Pie Pequeño. Pues yo soy Red, el valiente. Héroe de la manada. Terror de los dientes afilado. ¿Héroe de la manada? ¿Terror de los dientes afilado? Los únicos que hemos visto no le temen a las rocas voladoras, sacudidas de tierra o montañas humeantes. Y mucho menos a Cuellos Pequeños. Pues ellos me temen. Cuéntales tus aventuras, Red. Bueno, mientras ustedes han vivido aquí a salvo todo el tiempo, yo he estado en el misterioso más allá, protegiendo a mi manada. Retrocedan. Yo me encargo de estos. Se asustaron con esas rocas voladoras. Bien, en otra ocasión la manada estaba siendo perseguida. ¡Sigan sin mí! ¡No dejaré que los lastimen! ¡Ay! ¡Esa estuvo cerca! ¡Vaya persecución! ¡Lo sé! Y luego hubo una vez que usé mi cola para construir una montaña de rocas que los dientes afilado no podían trepar. ¡No hay comida para ustedes! ¡Ya están a salvo! ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡No han escuchado nada aún! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya escuchamos mucho! Oye, Ali, ¿y estabas con Red cuando alguna de esas cosas pasó? Ah, no. Pasó antes de que nuestras manadas se unieran. ¿Y en verdad crees que él construyó una montaña de rocas con su cola? ¿Mientras lo perseguían los diente afilado? Ah, bueno, esa montaña de rocas ya casi estaba construida, pero yo terminé la cima. ¡Ven! ¡Él terminó la cima! ¿De una montaña? Eso es muy difícil de creer. ¡Estás molesto porque no puedes derribar árboles con tu cola! ¡Oh! Vámonos, Hera. Supongo que ya no somos tan valientes para jugar con Ali. ¿Quieres jugar rescate? Ah, está bien. No puedo creer que Ali crea esas locas historias. Éramos sus amigos. Justo no es. Él no es buen amigo. ¡Ya lo sé! Todo lo que dice es falso. Red mintiéndole está. Red dice que asusta al diente afilado. No puede ser si no se ha acercado a ninguno. Te apuesto que corrió y se asustó. Y aunque sus historias falsas son. Tenemos que convencer a Ali de la verdad. La engañará. Nos creerá. Piensa en un plan. Y luego, él dijo que construyó una montaña con su cola. ¡Oh! Red ser valiente. Yo querer conocerlo. No, Petri. Red inventa cosas y convenció a Ali de que dice la verdad. Ali cree que él es muy valiente. Y no lo es. Eso me molesta mucho. Yo estoy furioso. Bueno, entre más enfadados, menos felices. ¿Y qué haremos? No lo sé, Petri. Pero debemos mostrarle a Ali la verdad. ¡Sí! Supongo que podríamos intentar decirle a Ali que Red está inventando cosas. Pero, ¿y qué tal si ella no les cree? ¿Es Red golpearte con su cola? ¡Oh! Necesitamos mostrarle a Ali que Red no es tan valiente como dice. ¡Sí! Me gustaría ver lo que Red haría si un diente afilado de verdad viniera. ¡Hmm! ¡Hey! ¡Aguarden! ¿Y si en verdad lo enfrentamos con un real diente afilado? ¿Quieres traer a un real diente afilado al gran valle? Ah, no sé si ese plan sea tan buen plan. Mi plan es usar a un diente afilado que ya está aquí. A ver, ¿un diente afilado en el gran valle? ¡Oh! Sí, y está frente a nosotros. ¿Te refieres a mí? Pero Mordelón es bueno. Sí, 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 bueno. Nosotros sabemos que Mordelón lo es, pero no sabes eso hasta que lo conoces. Y Ali y Red aún no conocen a Mordelón. ¡Cierto! Bien, esto es lo que haremos. ¡Ahhh! Mordelón nos perseguirá fingiendo que es un malvado diente afilado. Luego Pie Pequeño le pide a Red que lo ayude a salvar a todos. ¡Deben salvarlos! ¿Qué? 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 ¡Ahhh! Y cuando Red se asuste, Ali sabrá que él estaba inventando todas esas historias. Ven, si todos actuamos bien, funcionará. Yo puedo fingir estar asustada. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Mi ser bueno para asustarme! ¡Oh! No estoy seguro de esto. ¡Anímate, Pie Pequeño! ¡Es un gran plan! ¿Qué es lo que podría salir mal? ¿Qué opinas tú, Mordelón? Me parece muy divertido. En tanto, nadie salga lastimado. Nadie saldrá lastimado. Únicamente fingiremos. Entonces, parece que estaré fingiendo tener amigos para la cena. ¡Cenar, amigos! Piensa que es cenar, amigos. Sopa de tres cuernos querrá. O a mi cocinar. Sería curioso alguien masticar. Eso no muy agradable será. ¡El cenar, amigos! ¡Cenar, amigos! No quiero cenar, amigos. No quiero ser Spike a la sal. O hígado de Doc. Ah, ¿sabrá bien, Red? ¡Bua! Sabrás que suerte no será el cenar, amigos. Cenar, amigos. Cenar, amigos. Cenar a mis amigos. ¡Pie pequeño! ¿Ahora qué dices? Tal vez eso le mostrará a Ali que Red no es tan valiente. Está bien. Hagámoslo. ¿Listos? ¡Y ahora! Por favor, chicos. Se supone que están asustados. Y tú, se supone que eres aterrador. Amigos, sean serios. Otra vez. Estar hambriento. Mi tener mucho miedo. Y yo tengo mucho más miedo. Necesitamos a alguien que nos salve. Perfecto. Ahora corre y párate justo cerca de mí, pie pequeño. ¡Pie pequeño! ¡No, no, no! ¡Intentémoslo una vez más! ¡Ay! Estar hambriento. Mi tener mucho miedo. Y yo tengo mucho más miedo. Necesitamos a alguien que nos salve. ¡Té! ¡Vamos, Red! ¡Ayúdame a salvarlos! ¡Perfecto! ¡Hora de la función! ¡Hora de mostrarle a Ali lo que es Red en verdad! ¡Vamos, juguemos rescate! ¿Otra vez? ¿Podemos jugar a salpicar? ¿O a la semilla puntiaguda? ¿O a correr y ocultarse? ¡Resgate! ¡Grita auxilio! ¿Te oíste diferente? ¡No fui yo! ¡Fue alguien que sí necesita ayuda! ¡Lánzate al rescate! ¡Auxilio! ¡Ay! Estar hambriento. Ni tener mucho miedo. Y yo tengo mucho más miedo. ¡Necesitamos a alguien que nos salve! ¿Quién los persigue? ¿Quién? ¿Quién está hambriento? ¡El monstruo! ¡Un diente afilado! ¿Qué estás esperando? ¡Sálvalos, Red! ¡Red! ¡Debemos salvarlos a todos! ¡Salvan sus dedes! ¡Yo me largo de aquí! ¡Aaah! ¿Qué sucede? Queríamos mostrarte que ese Red no era tan valiente como decía. Así es que inventé este plan. Pero, ¿ese diente afilado, de dónde salió? Oh, disculpa, Ali. Te presento a Mordelón. Hola, Ali. Disculpa si te asusté. ¿Son amigos de un diente afilado? ¡Oh, sí, sí, sí! Mordelón y Ruby viven en las cavernas secretas. Es una larga historia. Pero una cosa es segura. Nosotros no tememos jugar con Mordelón. ¿Y qué opinas? ¿Juegas con nosotros? Pues claro. Supongo que Red no es tan valiente como decía. ¿Y a dónde se iría? ¡Ese es! ¡Ahí está él! ¡Debemos expulsar a este malvado diente afilado del gran valle! ¡Ahí está él! ¡Debemos salvar a Mordelón! Pero no podemos detener a esa manada. ¡Oh, no, no, no! ¡Debemos intentarlo! Petri, vuela y vea dónde están. ¡Está escapando! ¡Ya es todo nuestro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woooh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh, él! ¡Ah! 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 ¡A lloverlo! ¡Estar muy cerca de aquí! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No me lastimen! ¿Un diente afilado que habla? Nunca había visto tal cosa ¿Cómo es posible un diente afilado que habla? ¡Es un diente afilado! ¿Qué importa si habla? ¡Desagámonos de él! Supongo que debemos ¡Anciana! ¡Espera! ¡Mordelón es nuestro amigo! ¡Él vive aquí! ¡Y nunca nos lastimaría a ninguno! ¡Él te estaba persiguiendo y tú pedías auxilio! Querían mostrarme que todas las historias de Red eran inventadas ¿Historias? ¿Qué historias? Él decía que salvó a su manada de muchos dientes afilados antes de conocerlos Red, ven acá ¿Tú inventaste historias para engañar a estos niños? ¡Om! 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 ¡Di la verdad, Red! Sí, lo hice Lo siento Pequeños, esto es muy serio ¿Ven lo que pasa cuando tratan de engañarse uno al otro? Sí Eso creo Tal vez querían que pareciera broma, pero un ataque de un diente afilado no es de risa. Todos en verdad lo lamentamos, anciana. ¿Y en cuanto a ti, pequeño? Sí. No sé cómo te convertiste en amigo de tantos aquí en el gran valle, pero creo que es bueno. ¡Cuellos largos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Podemos jugar ahora! ¡Podemos! ¡Podemos! Vino a querer jugar, a perseguir. Estoy muy cansado para hacerlo. Oye, Red. ¿Quieres jugar? Pero... inventé todas mis aventuras. Eso no significa que no podamos tener nuevas aventuras. ¡Vamos, Red! ¿Qué esperamos? ¡Ay! ¡Ustedes son los mejores! ¡Muy bien, Spike! ¡Te toca! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado, Mordelón! ¡Hay rocas! ¡Las hay! ¡Las hay! ¡No querer ver! ¡Qué ojo! ¡Oh! Bueno... ¿Qué están esperando? ¡Hace días la encontré! ¡Es muy linda, ¿no? ¡No puedo creer que Ruby, Spike y Sarah no estén aquí para ver esto! ¡Sí! ¡Vino a creer que fueran a la piscina de lodo y no vinieran con nosotros! ¡Vengan! ¡Los vi por aquí! ¡Parece que es Hip! ¡Duck! ¡Mirme! ¡Va a grabarme Hip! ¡No, Petri! ¡Por aquí! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Oigan! ¿Quién es Hip? ¿Y por qué huimos de él? Hip y sus amigos Mood y Nod son los más grandes buscapleitos del Gran Valle. ¡A veces pueden ser muy malvados! ¡Pueden! ¡Pueden! ¡Están aquí en alguna parte! ¡Los escucho! ¡Encontré una salida! ¡Lo hice! ¡Cuidado! ¡No querrán pisar alguno de estos huevos! ¡Huevos! ¿Huevos? ¿Cuáles huevos? Hoy presentamos La Gran Aventura de los Huevos Amigos, esos no son solo huevos. ¡Son huevos de diente afilado! ¿Huevos de diente afilado? ¿Huevos de diente afilado? ¡Aplástenlos! ¡No pueden hacer eso! ¡No los toquen! ¡Esperen! ¡Nosotros los encontramos y decidiremos qué hacer con ellos! ¡Ja, ja! ¿Qué les hace pensar que lo que hay en esos huevos no se los comerá? ¡Aún no han nacido! ¡Pero no podemos dejar que huevos de diente afilado nazcan cerca del Gran Valle! ¡Es muy peligroso! ¡Pues hay que moverlos tan lejos del valle como podamos! ¡Pero no podemos alejar a los huevos de su mami! ¡No, no, no! ¿Y si la mami de los huevos venía a buscarlos? ¡Ya sé! ¡Podemos hacer que la mamá mordedora rápida vaya atrás de Petri! ¡Y luego los demás huiremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa es una idea muy malvada! ¡Lo es! ¡Lo es! ¿Qué? ¡Él puede volar, ¿no? ¡Esperen! ¡Heap puede tener razón! ¡Oh, no! ¿En serio? Escuchen, una mamá siempre está donde están sus huevos. Pues podemos usar los huevos para alejar a la mamá. del gran valle hacer que un diente afilado nos persiga a propósito debes estar loco y esa mamá diente afilado perseguirá a quien se lleve esos huevos esa es la idea a mí me parece una mala idea pero que se diviertan si vamos a mover esos huevos necesitamos la ayuda de todos y si no ayudan eso siente afilado podría lastimar a alguien en el gran valle y podrían ser ustedes en verdad quieren correr ese riesgo ah cuál es mi huevo debemos dejar los huevos en un lugar como este hay una cueva en esa gran montaña que podría servir muy bien llevaremos los huevos ahí pero eso está muy lejos esto tal vez sea algo bueno moverse el huevo nacerá ahora aún no pero ya no nos queda mucho tiempo un diente afilado tal vez sea la mamá que viene por sus huevos para mí sonó demasiado cerca es mejor darse prisa vamos les dije que estaba cerca tan cerca es la mamá de los huevos es la mamá así es y quiere sus huevos de regreso muy bien hip y yo la distraeremos los demás vayan al lago más allá de los árboles nos veremos allá pero 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 vamos que iba andando oye por aquí mira lo que tenemos ahora corran a los árboles prisa hay que dar sin detenerse sígueme los huevos hay que proteger frágiles son y se podrían romper yo no lo sé esta idea es buena qué pasará si es que su mamá nos sorprende los huevos se quedan aquí los huevos se quedan aquí a huir no los podemos hoy abandonar van a romper y a buscar su camino al lugar fuertes hay que ser los huevos mover hay algo que temer miedo yo no tengo miedo tú tienes miedo mot pues tal vez digo no 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 tengo miedo bien entonces movamos esos huevos espero que pie pequeño y hip estén bien gran idea estamos atrapados ahora qué vamos a hacer ya pensaré en algo sí igual que pensaste que corriéramos hacia este cañón silencio hip necesito pensar esto es lo que pienso dejemos el huevo y vámonos de aquí no dejaremos el huevo no sé 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 al menos la distrajo es mi oportunidad no aléjate no aléjate aléjate no 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 aléjate resiste hip no 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 o no 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 ¡Gracias! ¡Sí! Bueno... Lo mismo digo. ¿Qué sería eso? ¡Bien! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! Solo trabajamos en equipo. Esto... Será mejor que este equipo se mueva. Si nos dividimos en tres grupos, les será mucho más difícil seguirnos. Si es turno de alguien más para ser cebo de un diente afilado, yo paso. Vayan al cañón, pasando el llano gris. Ustedes pueden ser el cebo de diente afilado. ¡Buena idea! ¡Los veremos en el cañón! Buena suerte, Mordelón. ¡Descuida, pie pequeño! ¡Estaremos bien! ¡Sé cómo piensa un diente afilado! Será más rápido si cruzamos directo por el agua. ¿Listo, Mood? No hay problema. Solo necesitamos algo en lo que flote el huevo. ¡Ah! Necesitamos algo en lo que yo flote también. ¿De qué hablas? Yo no... no soy muy buen nadador. No importa. Yo tampoco soy buen nadador. Veamos... ¡Eso servirá! Descuida, Mood. Si te sujetas del borde y pataleas, estarás bien. Como ya, ¿ves? ¡Oye, Mordelón! ¡Espérame! ¡Auxilio! 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 ¡Ya voy! ¡Sujeta mi cola! ¡Ay, no! ¡El huevo! ¡Lo... lo tengo! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Lo logramos! Ahora debemos asegurarnos que la mamá mordedora nos siga. Tal vez tampoco sepa nadar. ¡Llamaré su atención! ¡Llamaré su atención! ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡Deprisa, Mood! ¡Él ya no está por ahí! ¿No estar seguro de que mover el huevo sería buena idea? ¡Ay, Petri! ¡No puede lastimarte! ¡Aún es solo un huevo! ¡Lo es, lo es! ¡A mí va a preocuparme el huevo! ¡Preocuparme todo el misterioso más allá! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Vamos, Hip! ¡No estás ayudando! ¡Aquí estoy! ¡Tienes suerte de que esté aquí! ¡Ayudando a mover huevos de diente afilado! ¡Qué locura! ¡Es lo que debemos hacer! ¡Y ayudará al gran valle! ¡Ja! ¡No estaríamos en este lío si me hubieses escuchado a mí! ¿Y por qué te escucharía? ¡Mordelón puede ser un diente afilado, pero es mi amigo! ¡Ah! ¡Pie pequeño! ¡Y es mucho más agradable que tú! ¡Además, tú solo piensas en lo que quieres hacer! ¡Pie pequeño! ¡El huevo! ¡Ah! ¡Atrápalo! ¡Te veré en el fondo! ¡Asegúrate de que no se rompa! ¡Ah! 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 ¡Viene detrás de nosotros! ¡Airenir! 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 ¡Espérenos! ¡Estamos atrapados! ¡Doki! ¡Eres la indicada para subir! ¡Te ayudaré! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Si se suben a la espalda de los demás, Mordelón y yo le pasaremos los huevos a Doki. ¡Ustedes! ¡Tomen los huevos y huyan! ¡Mordelón! ¡Mordelón! ¡Me salvaste! Sí. Bueno, no puedo cargar este huevo solo. ¿O tú crees que sí? Ya casi llegamos. La cueva de la que les hablaba debe estar cruzando el llano. ¡Ah! ¡Es ella otra vez! ¡Ella nunca se rinde! ¡Oh! ¡Ama a sus huevos! ¡Los amo! ¡Dejen de hablar! ¡Corran! ¡Es aquí! ¡Vengan por aquí! ¡Ella no los verá ahí! ¡Vengan por aquí! ¡Sí! ¡Mamá va a tener a sus bebés! ¡Así es! ¡Así es! ¡Oh! ¡Venir por nosotros! ¡Hay que correr! ¡Aaah! 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 En verdad había bebés adentro. Y no parecer tan temibles. La mayoría de los bebés no. Ahora tienen a su mami. ¡La tienen! ¡La tienen! Tal vez sí hicimos lo correcto. Sí, y nadie en el Gran Valle tiene que preocuparse por ellos. ¡Sí, sí, sí! Alegra estoy de aventurar. Aventurar, aventurar. Alegra estoy de aventurar y de mover los huevos también. Verlos romper fue lo mejor. Lindo se ve, nadie lo pensó. Piensa en qué van a comer. Hay que seguir. Hicimos lo que debía hacer. Y protegimos al valle también. Y protegimos al valle también. No hay que dudar. Ayudamos más. Alegra estoy de aventurar. Un bien hicimos a los demás. Los huevos los huevos los movimos también. Felices fuimos aventurar. También. Hoy fuimos todos a aventurar. Gracias por su ayuda. De nada. Sí, de nada. Y pensar que ustedes se querían deshacer de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!